Hemos recibido manifestaciones de parte de los gremios de que saludan que esta posibilidad se haya dado tan prontamente en el inicio de la gestión. Y bueno, hemos agendado allí algunas preocupaciones que son también nuestras para poder continuar con la tarea que hemos emprendido ya hace varios años. Sí, hubo algunas preguntas acerca del cambio curricular de secundaria y hemos respondido que tanto desde las instituciones educativas del nivel como de otros estamentos del Ministerio de Educación de la provincia, hay acuerdo con el planteo realizado. Hemos recordado también y por supuesto han acordado los gremios en esto, que hubo mesas y reuniones previas a esto para ofrecer toda la información que fuera necesaria y garantizar la posibilidad de tomar aportes que tengan que ver justamente con los marcos normativos dentro de los cuales necesitamos movernos. Así que bueno, también aquí ha sido bien recibida esta información y continuamos trabajando. La carga horaria de la escuela secundaria no varía ni para los alumnos ni para los profesores. Esta currícula respeta todos los desempeños docentes, tanto en estos dos primeros años como en los próximos que tendremos que trabajar y la carga horaria del alumno sigue siendo idéntica a la que tenían ahora distribuida en diferentes años. No, en este momento es solo el ciclo básico de la educación secundaria y las orientaciones se trabajarán el año próximo porque los marcos de referencia nacionales recién en octubre estuvieron disponibles como para empezar la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!